Hoy vendimos un tributo a Coahuila, con orgullo nuestra voz se unirá, y al cantar a la grandeza de esta tierra, alma, voz y corazón es mi granada. Coahuila, mi tierra tan querida, que he venido hoy con tú y no exaltar, las virtudes infinitas de este suelo, que es ejemplos de trabajo y dignidad. Escohila, una tierra bonita, de carácter que nace y ejemplar, que orgullosos sus hijos flotaban, bello estado, triuncante y mortal. Escohila, una tierra bonita, de carácter que nace y ejemplar, que orgullosos sus hijos flotaban, bello estado, triuncante y mortal. Al mirar en su desierto y su montaña, escenario del esfuerzo creador, surge el nombre de los hombres y mujeres, que fortan con valor esta nación. Son tus hijos, gran orgullo de esta patria, que nos dieron con su vida a libertad. Escohila, una tierra bonita, de carácter que nace y ejemplar, que orgullosos sus hijos flotaban, bello estado, triuncante y mortal. Escohila, una tierra bonita, de carácter que nace y ejemplar, que orgullosos sus hijos flotaban, bello estado, triuncante y mortal. Demostremos decididos que encomirá, con pasión por esta cena transitar. Cada paso engrandece nuestra historia, como herencia de paz y de unidad. Coahuilenses hoy unamos nuestras voces, entonemos nuestro canto con fervor, y vivamos entre maras de armonía, trabajando con el que corregor. Escohila, una tierra bonita, de carácter que nace y ejemplar, que orgullosos sus hijos flotaban, bello estado, triuncante y mortal. Escohila, una tierra bonita, de carácter que nace y ejemplar, y orgullosos sus hijos flotaban, bello estado, triuncante y mortal. Emociones, todos tenemos un héroe, que está esperando salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!